Buena, 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 buenas, buenas. Empezamos esta vez con un nuevo vídeo de GAN, wow, de Keith Rambo. Otra vez los búfalos, lo de toda la vida. Siempre en la misma estación de los árboles. A ver, todavía no he mirado todo el 360 grados. Sí, árboles, más árboles, esperársicos. Vamos a ver todo el otoño, maravilloso. Con la banda sonora que mola. ¡Un indio! ¡Un indio! ¿Qué hace? ¿Otro indio bonito? ¿A quién dispara? ¿A los renegados será? ¡No hay que odio! Venga, venga, que quiero verlo. Bueno, da igual. En fin, vamos a cagar la partida y que le den por culo. Joder, es altísimo. ¿O es que es bajito este? ¿El sopita? No sé, pero vamos, da igual. ¡Mierda! ¡Matak seikamutawa! ¡Vale! ¡Sí! ¡Titanic! ¡Mierda, no! ¡Ah, corre! ¡Empezamos así! ¡Venga, ya! ¡El jefe de superfinal! ¿Ah, sí? ¡Joder! ¡Van a los enemigos! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero, pero! ¿Qué hace? ¡Pero! ¡Tira tres dinamitas! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Vamos a escondernos bien. ¡Venga, escopeta! ¡Mierda! ¡Hunyan! ¡Priest! ¡Venga, coño! ¡Ah! ¡Venga, coño! ¡Ole! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Jejeje! Creo que he sido muy listo lo de saltarse. ¡Me voy a la mierda! ¡Joder, está sangrado! ¡Hucho por todo! ¡Ah, es un machote viril! ¿Qué hace? ¡Eh! ¡Dios mío! ¿Dónde está Hollister? ¿Dónde está? ¿Pero qué? ¡No! 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 ¡Ah! ¡Vale, jo! No se veía muy bien la cámara lenta porque es... Claro, aquí hay una pared de madre... de... del mar. Con la cara de... este... gilipollas. Bueno, ha muerto... ¿Ha molado la muerte? Pero, joder, no te lo esperas. Ah, bien, nos ha roto el rifle de la explosión. O lo ha dejado tirado. No sé, muy bien. No me acuerdo ya. ¡Sí! ¡Está perfecta! No soy tu amigo. ¡Vale, Soap! ¡Bien! Joder, ahí está el barco, por fin. ¡Oh, tanto tiempo, macho! ¡Para nada! ¡Uf! ¡Y después de... ¡Puf! ¡Otra vez! ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver... Fergusón. El Fergusón calibre 69 de Neth tiene un alcance excelente, una velocidad de recarga elevada y una potencia increíble. ¡Guau! ¡Toma! ¡Callas! ¡Sopita! ¿Qué? ¡Oh, mierda! ¿Dónde están? ¡Oh, ya está ahí! ¡Ay, Dios! Joder, apunta bien. Te cagas, chaval. Joder. ¡Ah! ¡Joder! ¡Bien! ¡Atropello! ¡Una autopista de caballos! ¡Oh, Dios! ¡Eh, duele! ¡Hala, hala, 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 hala! Joder, sí que están... ¡Coño! ¡Muérete ya! Me he dejado de caballo. Mejor a caballo. Sí. Pero mucho mejor. ¡Dios! Uy, casi abandono la... Aunque eso no me ha gustado, lo de tener un límite. No es tan grande como el desierto de antes. ¡Vamos! ¡Ah, es verdad, que tenía que abrir la cerradura! ¡Claro! Pero... Vale, tenía que abrir lo... Bueno, pulsar F, digamos. Vale. ¡A golpesitos! ¡Bum! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡Hala! No, 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 no. Mejor huye, Sopi, porque... ¡Oh, mola el caballo! Wow Venga, venga, venga Papi, popé ¿Dónde está? Creo que viola bastante La pistola desfundar Demasiado Creo que se pasaron Wow, aunque sea modo normal Se han pasado un poquito Contra los jefes, claro Contra los enemigos, no ¿Dónde se ha ido? ¿A un hombre de Dios? ¡Diablo de mierda! Uy, que se está muriendo El caballo Ah, se ha gastado Eh, cuidado ¡Uf! Cúrate, 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 cúrate O cojo otro caballo También Antes de que venga ¡Curre, curre! ¿Por qué está ahí ¿Por qué está ahí en el mismo sitio? ¿Por qué está ahí en el mismo sitio? Esto va a ser una lucha Final Vamos a hacerlo a estilo película No, la hemos cagado No, la hemos cagado Cojones, muérete de una puta Coño ya Tiro la cabeza Dios Quería hacer algo épico De se fundar la pistola Pero no, no me deja Me estoy curando Claro, es un... Es un cura Dios Bueno En fin Nuevas misiones Atención Recompensa Porque disponibles Joder, por fin he matado A Riff Ahora respirar bien Y continuar ¿Qué? Ah, lo tenía él O... También los... Los otros Los del caballo Sable de caballería Robado del cadáver De uno de los hombres Ah, vale Vale, hay que leerlo primero Vale, sí Entonces son De los tíos que estaban Antes del caballo De los caballos Tiene un alcance excelente Así como un estupendo daño potencial Claro Lógico Perfecto Ahora ¿Quién te salva? ¡Hostia! Eh, tío Ya te has pasado Te has pasado Sí Sí Oh, Dios Ala Lo hace eso bien Por Gen ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Ese corte? ¿De cuchillo? Española Vale ¿Dónde? Bueno Ya me está cansando Tontería de ajustas De la habitación Conocen Conocen No uno No se va a estar En el camino De mi destiny ¿Me entiendes? No uno No el gobierno federal No los Apaches Y no algún Chico de piso Con un arma Con un arma Yo he visto la otra parte de esta cruz La tiene el jefe de apache Si consigo juntar las partes Puede vencer a Magruder A St. Connery En su propio juego Vale, si es verdad El jefe de apache tiene La otra parte Que se considera como un hacha para el No puedo ir a través de Dodge No después de la cuchada A lo que yo ordene Bueno, en fin Esto es todo No, 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 no Vale ¿Qué hacen? Ah, son enemigos y no me atacan Baila, baila, baila Baila Oh, oh Perdón, perdón Quería que Baila Oh, mi Bueno Esto es todo por hoy, chicos Ha estado bien la parte La parte de Venga, vamos a matar al Renegado este ¿Cómo se llama? Hollister Oh, sí Me macro ya Espera, espera, espera Espera, espera, espera No Oh, había un tío ahí Ya Bueno, espero que os haya gustado mucho Lo de Bueno, esta parte de Contrajefes Y por fin ha muerto Red Así que bueno Espero que Disfrutéis ya de la siguiente parte La once ¿Ves? Ah, no me he equivocado Con la palabra Bueno, venga, chicos Hasta luego Not the federal government Not the Apaches And not some Pissed Kid with a Sting Ha 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 Gracias por ver el video.